Capítulo 32 El viejo de Arbón, así que lo hubo visto, sumió la narme boca desventada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada, igual que un péndulo. Nada bueno, ¿eh? No sé qué contestó. Que el infeliz se iba nada. Que un dolor, que no sé qué raíz mala, la tierra entre la hierba. A mediodía, el atero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo y sus patas rígidas y que descoloridas se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso, ese pelo de estopa apolillada de las muñecas fijas que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza. Por la cuadra, en silencio, entendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores.